Hola amigas, ¿cómo están? En este vídeo les mostraremos cómo armar los moldes MAN 1810 y 1812 para decorar la mesa navideña. Los materiales que usamos son paño lency, cascabeles, pintura para tela o hilo dorado. Y la buena noticia es que no necesitan máquina de coser, lo pueden hacer a mano. Es muy fácil, así que si quieren hacerlo, sigan viendo el vídeo. Comenzaremos cosiendo la pieza 2, que es una flor, sobre la pieza 5, que son estas hojas. Y lo vamos a coser por el centro, por donde está la cruz. Así que acomodamos y hacemos una puntadita con una aguja de hilo. Bien, ahora sin cortar el hilo, vamos a coser la pieza 3 sobre la pieza 2. La pieza 3 es otra flor. Acá está. Y la vamos a poner por acá. Sin cortar el hilo, cosemos la pieza 4, es esta chiquitita, sobre esta. Gracias. 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 Bien, y ahora sí vamos a cortar el hilo. Ahora lo que tendríamos que hacer es bordar la flor. Si quieren pueden bordarlo y si no pueden usar una pintura como esta, que es tridimensional, la pueden conseguir en las mercerías o en las tiendas de insumos artísticos. Y esto va a quedar también igual de lindo, así que miren como lo voy a hacer. Lo vamos a hacer en todas las hojitas. Y así es como queda terminada. Vamos a coser la flor armada sobre la pieza 1, lo vamos a colocar de esta manera y vamos a coserlo con unas puntaditas. Y en este momento podemos colocarle cascabeles o cualquier decoración dorada que tengan, por ejemplo, estas son unas tachas de plástico que van a quedar muy bien. Así que también lo cosemos acá. Ahora vamos a cerrar la pieza 1 de esta manera. Vamos a dejar la flor por adentro y vamos a colocar los derechos así y ponemos alfileres en el borde. Esto es de acuerdo a la botella que le vayan a utilizar. Pueden medirlo antes para ver si la medida está bien. Y esto lo podemos coser ahora a máquina, así recto o también a mano. Una vez cosido lo damos vuelta hacia el derecho. Y queda entonces la costura, como ven, oculta. Y hemos terminado el portagotellas. Vamos a coser la pieza 8 sobre la pieza 7. Así que lo acomodamos igual que antes y lo vamos a coser por el centro. Ahora vamos a coser. Vamos a coser la flor armada a la pieza 6, que es la del servilletero. Lo vamos a coser en el centro, justo donde está la marquita de la cruz en el molde. Y la fijamos con alguna decoración, por ejemplo, con esta tacha. Esta tacha es de plástico, pero es dorada y queda linda. Así que pueden usar cualquier tacha, un cascabel o un botón, por ejemplo. Bueno, y ahora vamos a cerrar la pieza 6. Así que vamos a hacer esto. Podemos coserlo así, enfrentando con la flor por dentro. Enfrentamos y vamos a poner alfileres por acá. Para coserlo a máquina. Si no, también pueden coserlo a mano, como quieran. Así que cosemos por acá. Y ahora lo damos vuelta. Ven. Y queda así, perfecto. Listo para decorar. Vamos a coser la pieza 10 sobre la pieza 9. Acá tenemos la 9 que es grande y la 10 también es bastante grande. Es para el centro de mesa. Así que corremos los moldes y vamos a ponernos por arriba. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con las otras flores. Las ubicamos de manera de que queden bien. Y ahora vamos a coser la pieza 11 sobre la pieza 10, que es la última flor. Vamos a coser ahora la pieza 12 sobre la pieza 11. Así que lo acomodamos por acá. Y hacemos la puntadita. En existencia ya podemos poner la decoración de los cascabeles. Una vez cosido con el cascabel, podemos bordar o pintarlo como hicimos antes. Ahora tenemos la pieza 1 que se corta por 2, que es el cubresilla. Y vamos a empezar a trabajar con 1. Así que ya tenemos el centro de mesa, el servilletero y el cubrebotellas hecho. Y ahora seguimos por la parte de las cubresillas para los respaldos. Tenemos entonces acá esta pieza que ya les comentábamos y vamos a coser la flor, que es la pieza 2, por encima. Acá tenemos el molde, lo retiramos y lo vamos a acomodar justo por donde está la marquita del molde. Y ahora vamos a hacer las puntaditas, como hicimos con los anteriores, para unir las dos piezas. Vamos a seguir cosiendo la pieza 3, que es otra flor más pequeña, sobre la pieza 2. Y lo ponemos de la misma manera. Y vamos a coser con una puntadita acá también. Ahora cosemos la pieza 4 sobre la otra pieza, la pieza 3. No corté el hilo, así lo aprovecho y sigo cosiéndolo. Ahora vamos a coser la pieza 5 para terminar la flor, sobre la pieza 4. Para armar la funda vamos a poner la otra pieza 1 sobre el delantero, así que enfrentamos los derechos y la flor queda por adentro. Y vamos a poner alfileres poniendo los pétalos hacia adentro, para no coserlos. Y vamos a poner alfileres por todo el contorno. Y vamos a coser todo el contorno con una costura recta. Una vez cosido, lo damos vuelta hacia el derecho. Bien, y ahora vamos a coserle los cascabeles acá. Tenemos 3 cascabeles, más grandes que los otros porque la funda es más grande también. Y vamos a coserlos justo acá en el centro. Y vamos a coserlos. Y vamos a coserlos. Y ahora por último vamos a decorarlo con la pintura, con la pintura que usamos antes. También pueden bordar si prefieren con un hilo dorado. Y también hay una cola que es brillante y tiene también destellos que también pueden usarla. Así que, como prefieran. Y tenemos nuestra mesa terminada. Como vieron son fáciles y sencillos de hacer. Así que pueden participar los más pequeños de la casa también en esta decoración. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!